Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me diste un lugar, me diste un lugar. En tu mesa me diste un lugar, me diste un lugar, me diste un lugar, me diste un lugar. Ya no temo, yo confío, tu estés conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme No me olvidas, no me encuentras y nunca te rindes Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo Tu amor inagotable es, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo, te persigo Gracias.